hola banderas son bienvenidas bienvenidos bienvenidos a un nuevo vídeo que vamos a presentar un cóctel muy rico muy sencillo muy fácil espero que le guste bastante el cóctel lleva por nombre la arquera espero que les guste bastante vamos a agarrar un vasito yo voy a agarrar este no importa si sus vasos no se parecen o no tienen la misma forma que el mío es más por decoración porque tengo ahorita a la mano así que no se espanta eso sí hay que echarle hielito para que sepa rico y más porque hace calma después vamos a agarrar nuestro botquito favorito yo aquí tengo el canal el bosque que más te guste tu favorito de tu preferencia y vamos a agregarle una onzita para que sepa rico para que tengas su bolsito espero que se encuentren muy bien y ya comieron provecho si están comiendo provecho y si no han comido y no puedes ver esto sin comer después vamos a agarrar nuestra agua infusión pepino limón cualquier marca cualquiera que tenga pepino limón nos viene a la maravilla si sólo quieres limón está bien y sólo quieres agua o jugo de pepino también está bien lo he probado con las dos pero creo que la combinación va mejor pero es ya depende y lo vamos a agregar vamos a agregar vamos a agregar y lo vamos a dejar por aquí ok llevamos una parte de la receta pero creo que falta más no obviamente por eso tenemos la madrileña y nuestro licor de naranja blue curacao vamos a agarrar nuestra cóctelerita y vamos a echar esto para atrás y vamos a agregar una cantidad chiquita de lleno no necesitamos la super cantidad de lleno porque no necesitamos que esté muy muy frío vamos a agarrar nuestro licor de naranja blue curacao lo destapamos y vamos a echarle media onzita perfecto agarramos y tapamos se va para atrás después agarraremos jarabe granadina este lo podemos conseguir en cualquier ahorrar a cualquier soriano cualquier este hay walmart chedrawi en la parte de donde están los preparados o sino de vinos y licores vale el licor de naranja blue curacao se me olvidó mencionar los que están en la alianza y últimamente en walmart eso la verdad está muy bien vamos a agregarle una octava parte de granadina para que no quede muy dulce no queremos que quede muy dulce pero si queremos que pinte entonces por eso se echamos así perfecto dejamos esto acá y para que tenga un poquitito más de sabor esto ya está bien para que pinte un poquito más vamos a agregarle igual una octava parte de botiquito para que sea también un poquito más ligero y está perfecto tapamos regresa acá atrás la tapamos y es momento del perfecto miramos un poquito porque ya sabíamos que escurrimos el momento de que los hielos hacen que sude la botella agarramos nuestro jaker y lo vamos a vaciar aquí si mis cuentos no me fallan igual a qué color lila el color tan bonito y bueno esto ya es sólo por presentación para que quede mono para que se vea guapo lo vamos a ir haciendo un poquito lento eso ya es para que se vea así bonito vale o sea para que el momento de que presentemos el cóctel porque después de todo recuerden que le agregamos mucho líquido la granadina queda completamente pues más líquida queda líquida entonces no no se va a ir a la parte no se queda hasta abajo no no vamos a dividir el cóctel pero si vamos a ver que se vea bonito esa pequeña transición creo que no les no les especificó una vez en un vídeo pasado es más de decoración es más para que el momento que alguien lo vea lo pueda disfrutar para que se vea bonito para que se vea como cambiar el corte como va cambiando de colores y ya pero si lo quieres echar de golpe no hay una alguna ahora quito este trapo que no debería estar ahí recordó un poquito nuestro cóctel arquera y hemos finalizado con el vídeo espero que les haya gustado mucho es un cóctel creo que fácil de hacer y está pasando de los camatos perdónenme me despido salva referendo la barra de todas de todos de todes nos vemos en la próxima salud y bye